¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos a nos traigo otro video más de este serial de rituales, de cositas para ayudarnos en año nuevo y en navidad para mejorar un montón de nuestra vida. Ahora nos traigo un ritual maravilloso para mejorar nuestra salud o para pedirle salud a Dios y a los benditos ángeles por alguien que amamos y que ande medio malito de la salud. Y es súper sencillo. Por favor te pido, si estos videos te gustan no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica y ayúdame, ayúdame compartiéndolo en todas tus redes sociales para que estas bendiciones y estos mensajes de luz lleguen a cada vez más gente. Bueno, lo que vamos a necesitar es una estampa o la imagen del arcángel Rafael. Ya sabes que si no la consigues en tu localidad puedes imprimirla directamente de Google Imágenes y listo. Y por ahí eliges incluso la imagen que más te guste. Vamos a necesitar una veladora verde y vamos a ocupar un poquito de miel. En la vela verde vamos a escribir siete veces el nombre completo de la persona que queremos sanar, pudiendo ser yo misma o pudiendo anotar a alguien más. Lo único que te voy a pedir es que sea una veladora por persona. Es decir, si tú tienes a cinco familiares que quieres que salen, ya sea de enfermedades mentales, emocionales o físicas, entonces serían cinco veladoras. Es una veladora por persona, ¿va? Es una veladora personal. Entonces vas a escribir siete veces el nombre completo de la persona que quieres sanar. La vas a untar de un poquitito de miel de abeja, muy poquita por favor, porque si exageras en la miel después no se puede encender la vela. La vas a espolvorear con una nadita de canelita en polvo, o sea, muy poquitita canela en polvo, para que abra puertas y caminos. Y vamos a encender la veladora en forma de cruz, invocando al arcángel Rafael, a Dios misericordioso y obviamente al ángel de la guarda de la persona a la que le estamos haciendo este ritual. Vamos a pedirles que le lleven la salud plena, que le den salud en su cuerpo físico y cuerpos internos. Y si sabemos qué enfermedad tiene, podemos decir en ese momento que sea totalmente sanado de, no sé, cáncer, diabetes, lo que sea. Pide con mucho amor y pide con mucha fe. Pídele a los benditos ángeles que obren este milagro. Di la oración del Padre Nuestro que es poderosísima. Recita la oración del arcángel Rafael y del arcángel de la guarda. Pide con mucho amor, mi amor, pide con mucha fe. Mientras estamos encendiendo esta veladora con este ritual, vamos a quemar también una varita de incienso, ya sea de incienso, de canela o de copal, es decir, un saumerio, para que también, ya recuerda que el humo de los saumerios elevan las oraciones que hacemos al cielo. Esto va a ayudar un montón. Esto lo puedes hacer el 24 de diciembre y también el 31 de diciembre, para pedirle a Dios que precisamente le dé plena salud a la persona, o como te digo, o a ti mismo, para que todo el año estés muy bendecido y muy lleno de salud y de fortaleza. Si lo que quieres es pedir por toda una familia, entonces en vez de escribir siete veces el nombre de una persona, Luisito Pérez Godoy, lo que puedes hacer es Familia Gómez o Familia Pérez Ochoa o como sea. Entonces ahí englobarías a toda la familia en caso de que no haya ninguna enfermedad relevante que quieres tratar y simple y sencillamente quieres enviarle como toda esa bendición a la familia, que insisto, puedes ser tú mismo, puedes ser tu familia o puedes ser alguien más. Bueno, les mando un enorme beso, que Dios me los bendiga y que tengan una salud maravillosa, que el próximo año los llene y los reconforte de una manera súper benéfica. Los quiero mucho. ¡Feliz año nuevo! ¡Bye! Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente $30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México, sería solamente de $300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.